Vean acá de hablando de amparos, ahorita está en la comisión en la ciudad de Chihuahua, un fed de abogados, son los comerciantes de La Manzana 14, ya llevaron firmas, están en este momento, y amparo colectivo. ¿Y contra qué se están amparando? En que no se haga la construcción del túnel. O sea, ahí sí va a estar muy difícil que la gane, porque acuérdese usted que el túnel es propiedad de la ciudad, no es de ellos. Entonces, ¿cómo se van a parar con ese afecto de algo que no tiene nada que ver con propiedad de ellos? Insisten en que son las días del tren las del problema. Ellos están completamente desubicados. La mayoría del pueblo juarense está de acuerdo en que se haga un túnel, desde la calle, el merdo, hasta después del... es lo mismo, igual. Un grupito de unas cuantas gentes, por intereses personales, andan haciendo ruido, y nosotros un túnel. Lo importante, fíjense bien, ¿quieren que cancele la obra? Yo le pregunto a los juareños, ¿quieren que cancele la posibilidad de tener un gran soca en el centro histórico de Ciudad Juárez? ¿Quieren que, por unos cuantos, cancelemos la posibilidad de caer un túnel? Bueno, y pasen los automóviles, sin molestar a los pasos, a los que transiten diatonalmente. Gracias.